Hola, yo soy la doctora Carol Karp, soy profesora de Ophthalmología en el Bascom Palmer Eye Institute. Yo soy especialista de córnea y enfermedades externas con un interés en tumores. Este año hemos tenido un curso excelente, lo más grande que nunca, de 760 personas y han venido 15 facultades de diferentes partes del mundo, de la India, de España, de Japón, de Johns Hopkins, de California, un grupo muy diverso de facultad extranjeros y también la facultad del Bascom Palmer, casi todos enteritos han hablado. El curso cubrió todos temas de ophthalmología de segmento anterior, de segmento posterior, neuro-ophthalmología, pediatra, plastics, baja visión, y este año hemos hecho algo nuevo, de hacer un curso de electrofisiología y 200 personas eligieron eso y teníamos un invitado también, el Dr. Hedges ahí, que hizo un curso de charlas, pero también de práctica para este año y eso era súper exitoso. Lo bueno es que este curso tiene traducción, entonces si habla inglés, si habla español, se puede entender todo, también tiene mucho contacto con la facultad, que se puede acercar y hablar durante el almuerzo, durante el curso para las preguntas y entonces es algo muy, muy especial y hemos tenido una excelente conferencia.